Para el asesor de asuntos de paz de la gobernación de Nariño, Mario Miguel Fajardo, la convocatoria a la Comisión de Paz es un acierto del presidente de la República, Juan Manuel Santos, que va a permitir un mayor oxígeno a los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Y es que a la comisión seguramente van a ser convocados los delegados de las víctimas del proceso, porque sin ellos, como hemos dicho, el proceso va a ser indudablemente inviable. Pero la comisión, además de sus integrantes, que están creados por mandato legal, somarle a ellos la presencia de los líderes y lideresas de las víctimas, creo que le va a dar una fortaleza superior. Y reitero, es un activo más, como lo hemos dicho desde la gobernación. Los astros se alinean a favor del proceso de paz, se alinean a favor de la paz en Colombia, en contra de las voces que han querido que la guerra se extienda por otros tantos años más. Dijo Fajardo que este ente, que no se reunía desde hace más de 10 años, aseguró que le va a permitir al gobierno nacional buscar un verdadero camino para lograr la paz. Yo coincido con quienes han leído desde ya la iniciativa, por cierto, muy buena, del señor presidente de darle nuevamente vida a esa comisión, en entenderla que es un activo más que se recupera para impulsar y darle fortaleza al proceso de diálogo que aspira a ponerle fin a 50 años de guerra y de confrontación en Colombia. Es un pulmón más, dicho gráficamente, que nos ayudaría a allanar los caminos que nos permitan avanzar hacia un proceso de reconciliación. Me parece absolutamente extraordinaria, positiva, la iniciativa del gobierno.